Sálvate tú, sobre todo de ti, amen y salud Salva tu espíritu, tu lado bueno, tu luz, tu groove Tu infinitud, tú, sálvate tú Que yo vine a dejar en la cancha todo por amor al club Pida, pida, pa' que nunca para Sé que todo expira, que cada vez más cara Pero vida, vida, mírame a la cara Sé que todo expira, lo bello es que no para, que no para Si no viene nadie por aquí, ¿quién carajos te salva? Tras la noche oscura planeo volver sano y salvo al alba Hay un océano en mi que nos hace la seda aunque salta Y sin ninguno como uno de peor enemigo, el resto en la fila que aplauda, no Ni creeran que estoy loco, no, que poca paciencia Solo contemplo a menudo lo complejo de la existencia Leal a mi banda, igual a mi alma, mi mamá, mi esencia El plan es de vida o muerte así, literal una urgencia Sálvate tú, sobre todo de ti, amen y salud Salva tu espíritu, tu lado bueno, tu luz, tu groove Tu infinito, tú sálvate tú, que yo vine a dejar en la cancha todo por amor al club Vida, vida, va que nunca para Sé que todo expira, que cada vez más cara Pero vida, vida, mírame a la cara Sé que todo expira Lo bello es que no para, que no para Vale, si arriba es el norte entonces tú Elévalo, que el juego es contra uno entonces tú Elévalo, el vaso de cerveza medio lleno Salud y llénalo lo que no sirve, quémalo Intento volver más grande tu ser que tu laberinto Hay abismos en uno mismo, que mudos lucen distinto Yo aprendí a llamar por tinto, casi al vilo de estar extinto Que la mente no olvide que tiene un alma metida en el mismo recinto Se estorba abreciendo, por los que están pese a todo brindo Invocó la suerte, tal vez, resulta que si era un bingo Morir en vida es tener una pena, bailando sin ritmo en el limbo Y no quiero tumbas y no tamboran, y diles que yo no me rindo Vida, vada, nunca para Sé que todo expira Que cada vez más cara Que cada vez más cara Pero vida, mírame a la cara Sé que todo expira Lo ves que no para, que no para Vamos, si arriba es el norte entonces tú Elévalo, que el juego es contra uno entonces tú Elévalo, el vaso de cerveza medio lleno Elévalo, salud y llénalo lo que no sirve Quémalo, si arriba es el norte entonces tú Elévalo, que el juego es contra uno entonces tú Elévalo, el vaso de cerveza medio lleno Elévalo, salud y llénalo lo que no sirve Quémalo, si arriba es el norte entonces tú Elévalo, que el juego es contra uno entonces tú Elévalo, el vaso de cerveza medio lleno Elévalo, salud y llénalo lo que no sirve Quémalo